Horóscopo del libro para hoy, jueves, 9 de noviembre de 2023. Dudarás con ciertos problemas del trabajo, Libra, pero al final, los resolverás adecuadamente. En el dinero te va bien, pero hay cierta tendencia al descontrol, evítalo. No quieres amor en este momento, vas a aparcar un poco tus asuntos sentimentales y te dedicarás a otras cosas. Estás fenomenal y vas a dedicar más tiempo a relajarte y a divertirte. Cualquier molestia antigua empezará a desaparecer o a mejorar este día. Vas a enfocar la vida con más ánimo y más alegría, y de salud estarás muy bien. Cada día tu horóscopo aquí.